Por eso no nos mostramos a la luz del sol. La gente sabría que somos diferentes. Esto es lo que soy. Parecen diamantes. Eres hermosa. Hermoso. Esta es la piel de un asesino, ¿verdad? Soy un asesino. No me lo creo. Eso es porque te crees la mentira. Es un camuflaje. Soy el depredador más peligroso del mundo. Todo cuanto me rodea te invita a venir a mí. Mi voz, mi rostro, incluso mi olor. Como si los necesitases. Como si pudieras huir de mí. Como si pudieras derrotarme. Estoy diseñado para matar. No me importa. He matado a personas antes. No me importa. También he querido matarte. Jamás había deseado tanto la sangre de un humano. Confío en ti. No lo hagas. Estoy aquí. Confío en ti. Mi familia y yo somos diferentes de los de nuestra especie. Solo cazamos animales. Aprendimos a controlar nuestra sed. Pero tú y tu olor. Sois como una droga para mí. Eres exactamente mi marca de heroína. ¿Por qué me odiabas cuando nos conocimos? Es cierto. Pero solo por desearte tanto. Aún no sé si puedo controlarme. Yo sé que sí. No logro leer tu mente. Tienes que decirme lo que piensas. Ahora tengo miedo. Bien. No. No te tengo miedo a ti. Tengo miedo a perderte. Siento que vas a desaparecer. No sabes el tiempo que llevo esperándote. Y así el león se enamoró de la oveja. ¿Qué oveja tan estúpida? Qué león tan morboso y masoquista.